Aquí estoy en La Habana Vieja, ahí está el Hotel Manzana Y voy a buscar mis helados en uno de los lugares donde vende helado, helado ZIT Y aquí ando, hola Ana Vieja Que sal, ya Pia Sandy en su trabajo para recoger los helados Los voy a buscar y nos vamos juntos Pero bueno, no los puedo grabar mucho por la época Porque ya les dije el terror y el miedo que me da que me asalten o algo de eso Por eso no les grabo mucho en la calle Pero bueno, ya les grabaré cuando tenga el helado y todo eso Aquí entré a una tienda del boulevard a ver si encontrabas algo para comprarme No hay nada grande Son lindas las sallas Me gustan bastante, yo soy súper fan a las sallas Pero imposible encontrar una salla de mi talla Otra cosita Que esta gente que no sé No se modernizan Bueno, esto no está tan mal Me voy a comprar unas chancletas Porque yo no tengo chancletas O sea, no tengo Literal Y ahora pero en la playa, todas esas cosas Está el verano Vamos a comprar esas Por lo menos me compré una chancleta Que chancleta no tenía Literal Y ahora que viene eso Vamos a poner la playa y hacer cosas Hay que tener una chancletica Aquí estaba recogiendo mis helados En el lado ZIT Como pueden ver Ay Dios mío Me acuerdo y se me hace la boca agua Que ya no queda Ya no me queda Qué rico Estoy aquí porque quiero preguntar cuánto cuesta Para hospedarse Porque quiero hacer unos videos aquí Del servicio de los del dos Quiero preguntar Buenas Y a mí me gustaría averiguar sobre los precios y eso para hospedarse Gracias Buenas Mi amor, yo quería saber sobre el hospedaje del hotel No, pero no para hoy Sí, porque quisiera, no sé Para el mes que viene Hospedarme Día online o por puro de reserva Para el servicio más barato Incluso es la por esa ayuda ¿Cómo? Día online o por puro de reserva O por puro de reserva ¿Dónde se reserva? De pisque, manzana Tienen puro de reserva Tienen puro de reserva Ok ¿El precio no me lo puede decir? Sí Es 115 USD Si les salen en un lado Con base por noche ¿115 USD? Teniendo directo 615 615 USD Ah, ya Está bien, gracias Está bien, gracias 615 USD Y normal Si el desayuno enclaído Incluye una habitación doble Sí, ajá Ay, era de rica Me acabo de llamar la atención Uy, este cartel Tanto tiempo Yo cuando por aquí Nunca lo he visto en sentido O sea No funciona, obviamente Esta pastelería francesa Obviamente me imagino Que será Era aquí Pero Pero Acá ya no hay nada Se ven adentro Nada Como en muchos lugares de acá Que han dejado Han dejado de destruirse Seguro que en sus tiempos Esta fue una gran pastelería Bueno, este es otro día Que hice una sesión de fotos Pero no voy a ponerle nada más Para no darle detalles Pero están espectaculares Ahora vamos Ok, yo voy a recoger unos libros Que me mando a mi papá Y a esas sí no le gustan Como me quedan las casas Mi amor Como me quedan las casas Como me quedan Nada más están para arriba Porque para abajo Es horrible Es allí Voy a recoger mis libros Tengo mis libros en mano Son cinco libros Cinco libros Y ella nunca lee Que eso es lo más cómico Ella nunca ha leído un libro Ella nunca nada Ahora quiere hacerse La más lectora que nadie A ver, no seas mentiroso Yo sí leo No le hagas en casa Tengo bajo la misma estrella El poder de la hora El guardián en el tres centeno Y nunca le hagas Para la misma estrella Se lo sabe Porque veo la película Y luego no todo el mundo Veo la película Y ahora vamos a ir a ver A Samantha Alias Chantal Mami, ese es su segundo nombre Ella se llama Samantha Chantal Es el mismo Es el mismo Samantha Chantal Allá Al Arca de Noel Arca de Noel Ya ha llegado Bueno Una dulce herida próspera Caballero No es cualquier cosa La niña trabaja bien Mira, mira Mira, mira Mira, mira Se pone nerviosa Se pone nerviosa y todo Pero claro Atender a celebridades ¿Qué come? Tiene hambre Qué parejito Yo te he pedido una hamburguesa ¿Cómo te lo voy a pedir tú? Pedí tacos y cosas Bueno, estamos aquí en Vida Distrito 25 Estamos en Distrito 25 Pedimos unas cuantas salguitos Unas quesadillas Unas cositas así Para ir probando Y así Y Samy tiene tremenda hambre Hay cosas más Que Es raro Es raro En todos los videos Tú tienes hambre Mi mamá En todos La bebida la quieren ahora O cuando hay Tengo los machos Bueno, ya Se me está saliendo Una uña Se me cayó Bueno, nada Eso Que fuimos a buscar Los libros Y eso Y pasamos por el trabajo Con la misma amiga Y Samy nos había recomendado Este lugar Y dijimos Tenemos que pasar A verlo Porque está Bastante económico Está bastante económico Ustedes saben Que aquí siempre Se recomienda Lo económico Porque la cosa Está dura Y el dólar El 120 No se imaginen Voy a darle Como una vueltecita Por aquí Para que más o menos Se ubiquen Miren esto Chela quitándose La ceña Y entrar a un restaurante Bestia The best Estas son las salsitas Cuidadito Cuidadito Con el picante No te va a pasar Lo que te pasó nada más Sí, voy a probarlo ahora Vas a probarlo ahora Así solo Veamos Pero es que ¿A quién se le ocurre? A Ceres Qué muchachos Está muy picante ¿Te pido agua? No Aguanto 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 Mi amor Pero por qué Esto es esa cosa Está como Para echarle Un poquitico Nada más O nada Nada ¿A quién se le ocurre? ¿Eso es cosa? Esa es calabaza La otra de la botella Esa es calabaza Nacho Y los picantes Gracias Y estos son los trichitos Gracias ¿Troba ahí? Eso es miel Miel Ay no, qué asco A mí no me gustan Miel Ahí tiene guacamoles Cabazas Pedí una Michelada No sé si piden mi duñe Que me la estoy quitando Aquí la cerveza Es cerveza Estrada Oh my gosh No, pero los nachos Están buenos Están un poquito aceitosos Que a mí no me gustan mucho Cuando tienen mucha grasa Se les siente la grasa Pero no están mal O sea, están buenos Ahí va Porque tú Tú eres Masoquista No metas más el picante Ahí que hay leche picante Y le vas a echar más Vas a dejar eso picante No, no está picante Yo te estoy Que a quién se le ocurra Tú viste Probando no estás Ya te metí Le metí el diente Le metí el diente No, ya te digo Mmm A día Jamón y queso Están buenas Mmm Y cuesta 80 pesos O sea Agua es preci ¿Cuál es esta? Esta es la dina Chochito Es el cuerpo Y el pastel Gracias Y las chafadillas Qué rico Está picante Como está Está bueno Una cosa aquí Que me sirve Para poner Esto Voy a probar El tinga Lo que no me gusta Es que tiene Muchita mata Mi pepino Y la chua Vamos a probarlo Que rico ¿Cómo está la michela? Está mal. Está buena. No te gusta. A ti entra donando más cerveza. ¿Pero a ti te gusta? Me encanta. Qué mentiroso de mi amor. No digas mentir a... Está buena mami. Está buena. A nosotros no nos gusta. Qué buena cosa. Ese es el... El pastor. El pastor. Qué boca. Qué boca. Tiene piña. Sí, este tiene piña. Yo lo sé porque decía en la carta que tenía piña. No, no. No, no, no. Dios mío. Yo creo que esto es lo que más a él le gusta de los videos de YouTube. O menos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Piña me encanta. Riquísimo, riquísimo. Está así. Aunque el chochote también está bueno. Chochito, mi hijo. El chochito, el chochito. Chochito. Dice que el chochote. Pero ese está súper rico. ¿No? Sí, está bueno. Bueno, vea. No te gusta. Pero como lo ve. Tampoco hay que exagerar. Tampoco. Ay, se me adelantó. Mmm. Coge. Esto siempre pasa. Siempre. No, pero está bastante conmigo en el lugar. La verdad. Está bueno. No es que esté súper medio barato, pero en estos momentos está bueno. Bueno, comparado con una piel de lugares, es verdad, está barato. Un buen ver. Las cosas cuestan, o sea, los tacos costaban ciento y pico. Y eran dobles. O sea, bastante bien. Los tacos no venden en casi ningún lugar. Los medios en el lugar son mini tacos. Esto también es unos mini tacos, eran pequeños. Yo en los tacos, eso es algo en los comerciales. Yo nunca he visto en un lugar que venda los tacos y grandes. Pero estaban bien buenos. Estos son bastante grandes para que no venden en un lugar. Peor es en los tres chinitos. Que nos querían vender cinco croquetas. Seis croquetas. Seis croquetas por quinientos, por quinientos pesos. No, 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 no. Ya conozco que este video ya va a ver a salir de los tres chinitos. Así que bueno. Porque te lo estoy haciendo usar ahora el sábado. No es fácil, caballero. Te traen la cuenta en esta cosita aquí. En una tostadera de pan vieja de las de antes. Aguantame, mi amor, ayúdame. Bueno, les voy a enseñar la cuenta. Que se mejoró un poquito. Fueron mil dos cincuenta. Y miren todas las cosas que pedimos. O sea, por lo que más aumentó la cuenta. Fue por la michelada, la cerveza y la malta. Lo más caro fue eso. Lo otro, miren los tacos. Los cincuenta, ciento cuarenta, ciento cuarenta, ciento cincuenta, ciento diez, setenta. Los nachos, o sea, súper bien. Y nos cogió el agua en la calle. Me cogió el agua, miren que es. Yo me la suelto hacer. Y también que caminamos muy lento. Nos dejó de la puerta de mi edificio. Ignoren, ese de atrás es horrible y asqueroso. La gente no toca limpiar esa parte. No la limpia. Ahora voy a sacar dinero escajero. Voy a ir a comprar jamón a San Lázaro. Que están vendiendo. Es un lugar particular. No me acuerdo cuánto vale la libre. Creo que era doscientos pesos. Ahí dejé ponerme esto porque no me dejé el sol. Y, bueno, nada, eso. No les grabamos fuera porque ustedes saben que van a dar pánico grabar en la calle. Cayeron. Aquí hay de todo. Lo que hay que tener es una cantidad de dinero porque las cosas están carísimas. Carísimas, carísimas. A mí me quedó fría. Fría con el precio. No eran doscientos, eran trescientos ochenta la libra. Vamos a ir a hacerle un blanqueamiento. Una limpieza y un blanqueamiento a Sandy. Caballero, eso se va a ver. Yo los voy a poner en la foto aquí del antes y el después. Porque si en mí se notó que yo tenía los dientes más o menos ahí limpios y no están amarillitos. El Sandy se va a notar. Pero, uuuh. ¿Por qué tienes los dientes en candela? En candela. Nunca tú. Cuéntame respeto. Después dice que no come. No. No. Ay, muy bueno. La tenés cogida con mi diente. Ay, Dios mío. Ahora, cuando te pongas la cosa, no te hago bien la foto. ¿Cómo? Sí, eso es lo pesado de tener la boca así que la saliva no la puede. ¿Para convencerlo? ¿Puedes tratar de imaginar? Es que nosotros... Un poquito de momento se te... Sí, 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 puede que no te molestes. Pero tranquilo. No, mentira, no te duele. Yo no sé. ¿Eh? Claro, mi hijo, sí, sí. ¿Cómo hables para que tú te vas a decir? ¡Mentira! Tranquilo, pero si te lo tienes aquí asustado, mírame un poco la cara hacia mí. No, no duele nada. Nada de nada. Abre grande. Oye. ¿Para dónde es la risa, eh? Ay, qué cómico. Miren, así Sandy tenía sus dientes, caballero. O sea, miren todo el zarro que había, la suciedad que había en sus dientes. Y ahora, miren el cambio que dieron. Son otros dientes. Parece que se hizo el diseño de sonrisa. O sea, aquello quedó un cambio de diez, ¿no? De mil. De mil. O sea, ahí se nota, se nota cantidad el cambio que dio con el blanqueamiento. Son los dientes relucientes. Bueno, espero que les hayan gustado este vlog de la semana. Fue como una recopilación de lo que hicimos esta semana. Y bueno, Distrito 25. Los recomendamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Está bastante barato y las cosas son buenísimas. En Smile. Bueno, pudieron ver el cambio de estos dientes. Fue un cambio súper grande. Y bueno, espero que les haya gustado este vlog recopilación, resumen de la semana. Y ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, comparten, todas esas cosas. Y chao. Y mierda. Gracias.